No Buenos días chavales, son las seis y media de la mañana empieza nuestra aventura, empieza nuestro viaje a Bali A ver, cosas a tener en cuenta, nunca hemos salido fuera de Europa, yo lo más lejos quiero ir a Finlandia Bueno, de hecho, Xavi nunca ha cogido un avión en su vida que está todo cagado Un poquito sí, la verdad, vamos a ver qué pasa en el vuelo, pero eso no puede volar, o sea, eso es muy grande como para que vuelte Aunque bueno, yo también estoy un poco nervioso porque nunca ha cogido un avión tan grande, siempre han sido de corta distancia Y ya la guinda del pastel es que no sabemos nada de inglés, así que en cuanto salgamos de Barcelona la aventura se va a intensificar Literalmente, hello y poco más Húmer de viaje y lo único que me llevo es esta mochila, encima del Valencia, que es de mi hermano Bueno, y también llevo el casco de moto y aquí el ordenador para quitar los vídeos Ahora, ahora sí, mira, mira, mira Ahora, ahora, ya estamos en el aire Oye, ha sido muy chila, en verdad Primera parada de la escala, estamos en Abu Dhabi, tenemos que estar ocho horas en este aeropuerto No se me da a mí esto bien de los planos Como os decía, tenemos que estar ocho horas en este aeropuerto Y para que os hagáis una idea, hemos salido de Barcelona hoy viernes a las 14 de la mañana Y no llegaremos a Bali hasta el domingo por la mañana O sea que vamos a estar 48 horas perdidos por el mundo haciendo escalas En unas horas haré nuestro vuelo, que es dirección Jakarta Ahí estaremos casi un día y ya de ahí iremos a Bali Segunda escala, estamos en Jakarta Ya oficialmente estamos en Indonesia Esta vez ya hemos salido del aeropuerto porque tenemos que estar un día entero aquí en Jakarta Estoy flipando, es que me siento muy lejos de Europa Fijaos donde estamos, eh Y bueno, todo un show para salir del aeropuerto Porque hay que rellenar un montón de papeles y cosas Y luego para pedir, bueno, el Uber en España Pues aquí hay otra cosa Se llama crap, pues para pedirlo ha sido una locura Porque aquí el inglés no lo hablan muy bien Y aparte, mi inglés es peor que el de Leo Messi Así que todo un show, pero bueno, ya estamos aquí Que nos están llevando al hotel Que de hecho, fijaos, son como los ingleses, eh El coche está del revés Algo que me ha llamado mucho la atención de esta ciudad Es que se está hundiendo en el agua Depende de zonas, la ciudad se hunde entre 1 y 20 centímetros al año Que es muchísimo De hecho, la zona del norte de Jakarta En los últimos 20 años se ha hundido 4 metros Y algo gracioso que nos pasó ayer Es que dando vueltas por aquí, por Jakarta La gente flipaba al vernos Nos tienen como personas exóticas porque somos europeos Y como que les llama mucho la atención Y dos personas nos pidieron hasta fotos Es algo que me hizo mucha gracia Porque nos veían por la calle y flipaban Y ahora ya por fin estamos en el aeropuerto de Jakarta otra vez No he dormido nada, tengo la cara destrozada Pero después de dos días de escalas Por fin nos vamos a Bali Estamos yendo al Monkey Forest Que como su nombre indica, pues está lleno de monos Que quedo en plan, ¿qué pasa, bro? Ya lo mía lo cómodo Uy, el mon... Uy, está quedado sin casco Pues cambio, este no me gusta que no me da nada A ver, mirad Ah, mira, está mirando hasta el mono Algo imprescindible para mí Cuando me voy de viaje sin duda es poder tener internet Ya sea pues para el Google Maps, para los taxis Para comunicarme, para lo que sea Y gracias a la empresa HolaFly Tengo internet ilimitado por toda Indonesia Así que rápidamente me gustaría hablaros sobre ello HolaFly es una empresa de eSIMS Que se dedica a dar internet a más de 130 países Teniendo datos ilimitados para más de 45 países La principal ventaja de esta empresa es que es de eSIMS Una tarjeta digital quiere decir que así no pierdes tu número de teléfono Porque ya sabéis que siempre estaban las típicas tarjetas SIM tradicionales Que son tarjetas físicas que tenías que cambiar Perdías tu número de teléfono y eso es un rollo En la página web de HolaFly que ya tenéis en la descripción Podéis encontrar un montón de tarifas de internet para elegir la que más se adecue a vosotros HolaFly cuenta con una aplicación móvil que es esta de aquí Desde donde podéis tener un control del internet que estáis gastando Y además también tiene guías para explicaros la instalación de la eSIMS Que ya os digo que es muy sencillo Comprar la eSIMS es súper sencillo Y una vez te llegue desde tu casa antes de pierder el avión tienes que descargarte el perfil Y ya cuando llegues a tu destino es cuando activas la eSIMS Porque a partir de ahí es cuando empezará a contar el internet Cuando compréis la eSIMS al instante os llegará vuestro correo para poder activarla Así que no os preocupéis porque es instantáneo De hecho también el correo que os llegará después de la compra Os explica cómo instalarlo todo que es súper sencillo No tardaréis ni un minuto En la descripción del vídeo os voy a dejar la web de HolaFly Por si este verano tenéis algún viaje que no os quedéis sin internet allá donde vayáis Y ahora sí chavales continuamos con la aventura por Bali Por favor ignorad mi cara de sobao Estos ya estamos durmiendo muy poco Pero ahora que empieza la acción vamos a darle caña Ahora en cuanto me tira el agua me despejo Tenemos al guía ahí delante que nos va a llevar ahora una cascada que no nos podemos bañar Y luego ahí detrás están unas cascadas con saltos de 5, 10 y 15 metros Y también una cascada que puedes usar como tobogán Que la verdad que lo he visto y está bastante alta, me da un poquito de cosa Nos acaba de contar el guía que aquí es donde no se puede bañar Ya que hace 7 años una persona se bañó y un remolino se la tragó y murió Ya sabéis el año pasado ya lo conté Donde os bañáis tenéis mucho cuidado para que no os hagáis los peligros que hay abajo Vamos a morir Es una puta montaña rusa Pero fuera broma es que da mal rollo Ahí se ha ido vertical Pero es que aquí se ve feo ¡Verdad! 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 ¡Wow chaval! ¡Verdad! ¡Verdad! Hace tiempo que quiero probar algo y es hacer un backflip en pareja O sea, que una persona se le suba encima y hacer el backflip los dos a la vez Así que aquí tenemos a la señorita Ari ¿Y qué te parece la idea? ¡Horrible! A ver, os pongo un contexto Nos conocimos hace 7 días en el vuelo Y ahora va a fiarse que hagamos un backflip juntos Ok, estoy nervioso Ostras, como resbala tú Bueno, hemos puesto crema porque aquí el sol en Bali quema de una forma loco Vamos a desnatarnos Sí, claro, tienes que cogerte de aquí ¿Qué? Cójate bien Sí, hombre, bien Claro, claro ¡Verdad! 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 que te ponías en vertical que decías como me resbale me reviento y el guía pensaba que si nos volaba tú. Hemos venido al puerto, hemos pillado un barco que nos va a dejar en Nusa Penida, una de las islas más famosas que hay aquí en Bali. Bueno, que ahora os enseñaré que tiene una de las playas más famosas de todo internet, que seguro que habéis visto alguna vez por ahí. Y la cosa es que nos han subido en un barco que está petado de peña, como estáis viendo. Y ya nos han avisado de que este barco es bastante inestable. De hecho, hará como tres meses el barco volcó, que lo vi por ahí en un vídeo y estaba la gente por ahí flotando en mitad del océano, así que vamos un poco cagados. Vámonos, como en el GTA tú, nos ha spawneado aquí una motilla, nos vamos a la aventura, conduce el Xavi. ¿No van los frenos de atrás? El de atrás es una de los frenos. Y el delante no quiero pisarlo. Fijaos aquí cómo son las gasolineras, chaval. Exactamente, no sé qué está haciendo ahí girando eso. Pero eso de ir a la gasolina y nos tira a la manguera y a repostar. Hemos hecho una parada aquí para comer en un guarún, que es como un sitio así local. Esos sitios donde comes por un euro o por dos. Muy importante, si venís aquí, le echan picante a todo. O sea, aseguraos de pedir no picante. Y aún así, diciéndole de no picante, a veces hemos notado como un regustillo picante que, no sé, se les escapa o algo. Y si sois como yo, que nunca habéis comido comida asiática, vais a flipar. O sea, yo cuando llegué aquí casi vomito. Porque no estoy acostumbrado a esta comida, no sé, a las especias o a cómo la cocina. Y empecé a comer, empecé a sudar, empecé a notar que me subía la comida y dije, hasta aquí. Por suerte no acabé potando, pero no me sentó muy bien. Estuve la primera semana de estar aquí en Bali, o sea, tenía el estómago como reventado. Xavi, en cambio, que sí que come chino allí en España, come así comida asiática, pues no noto nada, pero a mí me reventó. Bueno, hay que decir que hay cosas que me mataron. Bueno, alguna cosa sí que le mando para el váter corriendo. Pero nada, ya en la segunda semana ya empecé a comer. A ver, tampoco creéis que estoy comiendo aquí de todo. O sea, básicamente estoy comiendo pollo, arroz blanco y poco más. Esto es lo que os decía, básicamente mi comida se resume en esto y la de Xavi en eso. Son tantos años viéndolo a través de Instagram y de Internet que no me creo que esté aquí. Me lo voy a enseñar la playa porque seguro que la habéis visto alguna vez. Fijaos, pedazo playa, tío. Parece que esté en una película con estos acantilados. Hay gente bañándose. Me voy de cabeza. ¡Hala, ya veis! Me voy de cabeza al agua. Míralo. Que la gente de aquí dice que allá abajo hay olas gigantes y que hay fuertes corrientes, pero es que el agua, tío, se ve. Mira qué cristalino pillado. Yo me bañaría donde están los locales. Si están los locales, me siento seguro. Claro, claro, hay que seguirles. Vale, la bajada empieza aquí. Mira cómo sube la gente, tú. Ese está más rojo que el tomate. Rojo con la boca abierta. Ese tío no puede más. Hay gente que está muy mal, eh. Está jodida. La gente sube crítica, eh. Las rocas queman, tío. Es que flipas las vistas. Ya se ve muy cerca la playa. Claro, aquí se junta toda la gente y se forma un atasco increíble. Pero la bajada realmente te coges de aquí de las maderas y se puede asumir bastante bien. ¡Más tú, qué olas! ¡Dios! Se lleva la gente, tú. ¡Holo! ¡Eso es un tsunami, tú! ¡Que se lo come, que se lo come! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Holo, holo, holo! Me la he visto por encima de mí. Hay que esperar a que venga una ola y cuando se va el mar para adentro te pones de rodillas y haces el zoom. Nos ponemos en posición de zoom. ¡No! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh! ¡Ha respalmeado aquí un tsunami! ¡No se lo cuida, tío! ¡Hostia, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Me ha reventado contra el suelo! ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! ¡Cuál no! ¡Oye, se lo ha pillado! He quedado ahora con un colega que es de los mejores saltando al agua de España, que está por aquí por Bali, que nos vamos a ir a una especie de restaurante que tiene como una piscina con trampolines para saltar al agua, que está guapísimo. Me ha pedido un táxico, aquí está. ¡Hola, bro! Este es el trampolín, son cinco metros al agua, y esto es pues una especie de restaurante de club. ¡Uuuh, chaval! Bueno, vamos a ver un nuevo truco. ¡Dale, dale! ¡Dos, uno! ¡Ole! ¡Ole! ¡Todo bien! ¿Cómo te piensas? ¡Ja, ja, ja! Baby, I got you When you feel like falling I'll be little proof Yeah, yeah That, baby, I got you No matter the distance No matter the route Yeah Baby, I got you I got you I got you un mes viviendo aquí, obviamente hemos hecho muchas más cosas lo que pasa que no eran entretenidas como para grabar en Youtube en Insta os he ido subiendo historias de todo lo que hemos hecho de hecho tengo una destacada de Bali por si la queréis ver nos hemos recorrido toda la isla, lo que pasa que es eso para Youtube muchas cosas no son entretenidas dije que subí un vídeo cada domingo, lo que pasa que al llegar aquí Youtube, no sé qué hizo con mis últimos vídeos que no le dio nada de alcance, y entre eso y que a ver, es que me motivé mucho antes del viaje y realmente cuando yo llegué aquí dije, es que no es mi contenido que yo me pongo aquí a grabar todo sabes, lo mío son las locuras, las explosiones la destrucción, toda esa cosa y cuando llegué aquí y dices que realmente no es mi contenido, cuando estéis viendo este vídeo yo estaré ya volando hacia España, así que a partir de ahora se vienen las locuras del verano que tanto me caracterizan y nada, me despido de aquí de Bali espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejad un like suscribíos y no estéis suscritos al canal para no perderos ninguna de nuestras locuras y compartir el vídeo muy importante con los amigos que me ha ayudado un montón, gracias por el apoyo gracias por entender esta inactividad que ha habido que de verdad es que estaba súper rayado pero creo que era lo mejor y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo ya en España con las locuras del verano chao chao